Unidad, lucha y batalla nos encontramos, pero nos encontramos en rebeldía por la decisión del partido, la dirección nacional del partido. No sabe el sacrificio con que uno buscó sus votos, no sabe lo que uno hizo como nos enseñó Chávez. En una unidad y lucha y batalla para llegar a un logro. Señor Maduro, señor Diosdado Cabello, señor candidato a la alcaldía de la gobernación, que no es gobernador, es candidato, le pedimos un respeto para aquellas personas que estuvimos luchando en una unidad lucha y batalla hasta las 2, 3 de la mañana, sacando a sus familiares enfermos después de largas lluvias y largas horas de proceso. Señor Maduro, rectifique otra vez la decisión, porque ya que usted le dice a los gringos, déjennos resolver, déjennos resolver nuestros problemas en nuestro municipio, que nosotros todos somos revolucionarios en el que nos vemos. Señor Maduro, rectifique otra vez la decisión, que nosotros somos revolucionarios en el que nos vemos. Señor Maduro, rectifique otra vez la decisión, que estamos en rebeldía y seguiremos estando en rebeldía. A mí pongo mi vida a la orden, pero no queremos ganar el impuesto aquí en el municipio, porque todos nos podemos hacer revolucionarios. Señor Maduro, rectifique otra vez la decisión, que estamos en rebeldía, de aquellas personas que salieron de los caseríos, de los campos, de los que les dio COVID, los que nos enfermamos por una lucha, los que pasamos hambre, los que pasamos sed. Les pedimos respeto por los votos de Santa María de Pires.